Las autoridades de protección civil han emitido una advertencia preocupante sobre el aumento de incendios forestales en el Departamento de la Unión. Por esta razón, las autoridades han destacado las graves consecuencias legales para aquellos que sean responsables de iniciar incendios de manera intencional o negligente. Sí, ese prácticamente es el pan de cada día, todos los días hay un incendio forestal, pero de la misma consecuencia. O sea, esto también contribuye a estos tipos de temperaturas, ¿por qué? Porque a la gente le da fuego y fuego controlado, quema de rastrojo y esto al final provoca destrucción de los micro bosques, destrucción de la flora y fauna y esto a la larga carrea este tipo de clima del que tenemos. Otra cosa, destruye todos los componentes orgánicos de la tierra, ¿verdad? Entonces es una tradición que ya debería de estar erradicada, pero porque viene de año y más que todos los agricultores tienen este tipo de situación. Y nosotros como instituciones estamos a la hora de velar y revertir este tipo de, concientizar a la gente de que si le damos fuego y quemamos 10, 15 hectáreas, ¿cuál es el efecto que vamos a tener? Entonces tendríamos ya que ir erradicando y también esto es penado por la ley. Según la ley, aquellos que se han encontrado culpables de provocar incendios o de cualquier otra acción que conlleve dañar las zonas boscosas del país, podrían enfrentar pena de hasta 6 años de prisión, dependiendo del alcance de los daños causados y las circunstancias. Fíjense que ahora han creado las nuevas entidades que son los juzgados ambientales, ellos son los encargados de emitir esas resoluciones y castigar a este tipo de personas. Los juzgados ambientales pues están en todo El Salvador, están en San Miguel, Santa Ana, San Salvador y está la Cámara Ambiental. Son los encargados de abrirle los procesos a las personas que de una manera u otra quieren dañar o se vuelven delincuentes contra la naturaleza. Acá en la Unión pues un sector de Sirama, parte de Conchagua también que se ha sido, inclusive hace poco hubo un incendio en el área natural protegida, imagínense. Esa área natural protegida es resguardo de muchas especies de aves, especies de animales y la gente le da fuego, o sea, en qué estamos, o queremos vivir en estas condiciones o queremos mejorar la calidad de vida. En este sentido, se hace un llamado urgente a la comunidad a cooperar con las autoridades y a tomar todas las precauciones necesarias para prevenir incendios forestales o tala de árboles. La protección de nuestros recursos naturales y la seguridad de todos los habitantes de la Unión depende de la colaboración y la responsabilidad de cada individuo. Para Noti 9, Zenia Amaya.